Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un rito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padres dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un rito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padres dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo Los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pegaré un rito al cielo Yo pegaré un rito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padres dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un rito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padres dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, 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 Gon Quema sin mi Gon, 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 Gon Kibashimi gong gong Kibashimi gong gong